Significa muchísima pasión, sacrificio, mucha garra, dejar todo en la cancha y pues nada, sentir estos colores que son únicos en este fútbol mexicano. Para mí es un símbolo muy importante de equipo, de una grandeza importante que siempre cuentas con todas y me siento muy orgullosa de estar aquí. Para mí Atlas es orgullo, pasión y garra. La verdad es que estoy muy agradecida con el club por haberme dado la oportunidad de cumplir mi sueño, ser futbolista profesional y creo que nosotros como jugadores nos distingue la pasión y la entrega dentro del campo y al igual que la afición es muy fiel a estos colores. El venir a entrenar todos los días y portar estos colores es el orgullo más grande y pues qué mejor manera de representarlo de la manera que lo estamos haciendo y pues vamos con todo en la liguilla.